Bienvenidos a este canal de informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayudas para armamento a Ucrania. Las autoridades afirman que su proposición de armas frente a las tropas rusas es de 10 a 1. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos. Ucrania enfrenta una dura situación en medio del conflicto con Rusia por cuenta de la falta de armas suficientes que les permitan hacerle frente al bando enemigo. Su presidente Zelensky reclama más armamento pesado a sus aliados en un momento en que los rusos concentran sus fuerzas en la región del Donbass, concretamente en la ciudad de Severodonetsk, una localidad clave en esta región del este del país. Según advirtió este miércoles, asesor de la presidencia ucraniana, la proposición de artillería rusa respecto a la ucraniana es de 10 a 1 en ciertas zonas. En un mensaje en Twitter que recoge la agencia ucraniana señala que la relación entre la artillería rusa y la ucraniana en determinadas zonas es de 10 a 1 y recuerda que la línea de frente tiene más de mil kilómetros. Todos los días recibo mensajes de los defensores. Estamos aguantando, estamos en pie, solo digamos cuando esperan las armas. Dirijo esta pregunta a los participantes de Ramstein, Bruselas, esperamos una decisión. Este miércoles estuvo en Bruselas el grupo de contacto de defensa de Ucrania, formato impulsado por Estados Unidos y cuya primera reunión se celebró el 26 de abril en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania, en la que participaron los ministros de defensa de unos 40 países para hablar sobre cómo incrementar la ayuda a Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Solo hace falta explicar a los ucranianos que no estamos jugando. Nosotros, como dijo nuestro presidente, estamos recuperando lo que se supone que es nuestro y fortaleciéndolo. Recuperar y fortalecer. Esas son también las palabras con las que comienza el programa del hombre conocido como el jefe de propaganda de Putin. A continuación se muestran imágenes de personas en territorio ocupado por los rusos en Ucrania, recibiendo pasaportes rusos y combatientes pro-Rusia en la región del Donbass de Ucrania, disparándole a las fuerzas ucranianas con un claro mensaje. Todo esto es territorio ruso, tierra rusa. Nos han separado por durante siglos, pero el centro de Ucrania y el sur, el este, todos ellos permanecen al pueblo ruso. Al mismo tiempo, los rusos han dejado en claro que las sanciones actuales no los hará cambiar de rumbo. La economía del país se ha estabilizado. Esta semana, una compañía rusa ha reabierto varios restaurantes que antes pertenecían a McDonald's, con una nueva marca que significa sabroso y eso es todo. En la gran inauguración, algunos vestían ropa bordada con la Z, el símbolo de la invasión rusa en Ucrania, mientras disfrutaban de comida rápida al estilo estadounidense. La comida y la política no tienen nada en común, o sea, no mezclamos las cosas. Una gran fiebre por las hamburguesas en Moscú, mientras la guerra en Ucrania se prolonga y Vladimir Putin está lejos de terminar con lo que considera su misión. Fred Pleijen, CNN, Moscú. Vamos a irnos justamente a lo que sucede en territorio ucraniano, porque hay que destacar que está continuando el proceso de devolución de los cuerpos de los soldados ucranianos fallecidos. Vamos a conectarnos por esta y otras informaciones importantes con nuestro corresponsal internacional, como siempre, José Levi. José, placer tenerte, ¿cómo cada día? Hola Nacho, buenas tardes. Sí, efectivamente vemos que ya son 64 los restos de soldados ucranianos que han sido repatriados a las zonas controladas por el ejército de su país. Era de los soldados que se encontraban atrincherados en la localidad de Mariupol durante semanas y posteriormente esta localidad fue conquistada totalmente ya por el ejército ruso. Y ahora lo que dicen en el ejército ruso es que también en Severodonetsk, que se encuentra aquí también en la región del Donbass, que es la zona oriental de Ucrania, ahí están llamando a los soldados a entregarse, a rendirse y de esta forma impedir que pueda continuar estos bombardeos artilleros intensos que continúan casi durante todas las horas del día. Algo que preocupa enormemente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien asegura que será precisamente en Severodonetsk, donde se decida cuál será el futuro del Donbass. Él lo que asegura es que si consigue Rusia hacerse con esta región en el lado oriental de Ucrania no les bastará algo así, sino que continuarán intentando llegar a otras zonas. Vemos que está la ciudad de Severodonetsk prácticamente rodeada por el ejército ruso, o sea, no hay posibilidad de abastecer o es muy difícil abastecer, ya sea municiones, armas, pero también lo que son alimentos, lo que son medicinas. También es prácticamente imposible el poder evacuar al gran número de civiles, miles de ellos que se encuentran dentro de Severodonetsk. En cualquier caso, una situación realmente extrema. Nacho. Venimos contando juntos, José, ya desde hace mucho tiempo realmente los pormenores de cómo es la guerra en el interior de Ucrania. Y por esto te quiero preguntar si se sabe cuándo comenzarán a llegar sistemas bélicos sofisticados precisamente a ese territorio. Sí, sí, es un tema que la comunidad internacional es central hasta el punto de que mañana se van a reunir en Bruselas representantes de cerca de medio centenar de países precisamente para tratar ese tema. Vemos que ya hay algunos, como son Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, que decidieron el suministrar estos cohetes con un alcance de hasta 70, 80 kilómetros que los ucranianos esperan con urgencia. Sabemos de distintas fuentes que ya habría grupos pequeños de soldados ucranianos que están recibiendo entrenamientos para poder manejar este tipo de sistemas que son altamente sofisticados y entonces requieren entrenamientos largos. Se están intentando realizar en tan solo tres semanas y posteriormente será cuando estos sistemas comiencen a ser suministrados a Ucrania. Dice Volodymyr Zelensky que el futuro de hacia dónde se dirige este conflicto dependerá en gran parte de si la comunidad internacional realmente suple con los sistemas bélicos sofisticados que puedan permitirle al ejército ucraniano enfrentarse al ejército ruso, muy especialmente ahora en la zona del Donbass, que tiene también un aspecto que hay que destacar, que al estar tan cercana a Rusia, todo esto es Rusia, entonces los problemas de suministro que tenía, por ejemplo, al comienzo de la guerra Rusia en la zona de Kiev, todos esos prácticamente no existen en la zona del Donbass. Y vemos también que si antes los ataques estaban dispersos en un gran número de lugares, ahora, por ejemplo, estos días está principalmente centrada toda o una gran parte de la fuerza artillera de Rusia en Severodonetsk, o sea, van por zonas pequeñas y de esta manera llevar a una intensidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.